Capitel del palacio de Darío I. En la gran apadana donde el rey solía recibir sus visitas, seis hileras de columnas de 20 metros de altura acababan en soberbios capiteles zoomórficos de 5,80 metros que sostenían las vigas de cedro que aguantaban el techo. Las vigas reposaban sobre la nuca de toros de mármol esculpidos en mármol gris, trabajados según la técnica babilónica.